Oye, Alirio, aquí va la unidad y la lucha de los ventajos Oye, Oye Oscura y Clara son dos hermanas, hijas de mamá humana Que en una guerra están enfrentadas desde que apareció Una hechicera llamada clases que todo dividió La tierra, las aguas, el aire hasta el alma de la misma mamá Clara pelea limpiamente y de frente Oscura en forma sucia y por la espalda A Clara la verdad la respalda Oscura es la mentira indecente Clara impunde a mamá humana la más bella calidad Engalada sus mejillas con polvo de luz del día Oscura la embarra siempre con su porquería Dándole a la mamá horrible tonalidad Oscura la embarra siempre con su porquería Dándole a la mamá horrible tonalidad Pedro Andala Un abrazo hermano ¡Vamos a la mamá horrible tonalidad! ¡Vamos a la mamá horrible tonalidad! ¡Vamos a la mamá horrible tonalidad! Sin una tregua, sin un respiro Pelean oscura y clara Clara es tan buena, oscura, tan mala Son como diablo y león En la batalla no hay más remedio Morirá una de dos Yo pienso que clara La parte de mamá que ama es la que gana Oscura lanza hasta que sin clementes Chismes, calumnias, descargas amargas Clara se crece, no sea cobarda Responde con gallardía como siempre Clara infunde a mamá humana La más bella calidad Engalada sus bebidas Con polvo de luz del día Oscura la embarra Siempre con su porquería Dándole a la mamá Horrible tonalidad Oscura la embarra Siempre con su porquería Dándole a la mamá Horrible tonalidad Hombre tonalidad Tomalidad Con 14 Centro Ángel Espera Caقط Por Saúl Hombre tonalidad Con 17 вместе Aún casa iggmail Gracias por ver el video.